eeeh 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 ¡Suscríbete al canal! 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 Por eso como un copo, para ese motivo. ¡Suscríbete! Aqui está. Y tiene una mezcla, y con unas mezclinas. Los pequeños, los medianos, empiezan. ¡Cantado! Cistente esa derecha. Aquí está siempre vamos a Maharal, con Burgas. La Burgas. Como si está en el coco. volviendo a la morgue se terminó cameo ¿no? ¿no? ¿cambién cuando se apañó? ¿no? ¿no? ¿por qué aquí? ¿eh? ¿a tú allá nos dañenia ¿sabes? ¡hierda, no! ¡hierda, no! ¡agrame, comentaba! ¡ahí, no nos dañase! ¡ahí, no nos dañase! ¿no, nos dañase! ¡ahí, no nos dañase! ¿cómo se vendiste? ¿no nos dañanas tener escenso? ¡ahí, mercado muroba! ¡hierda, querida, pon tu desco! Esta noche, una noche la lucha. La lucha. Seguimos. El mundo. Estaba, si, se ha hecho las estrellas. Cosmarras. Si, ¿qué tal? Si, ¿qué tal? Es un día, ¿qué tal? Cosmarras. Los, aquí hay una llave. ¡Ah, aquí hay una llave. Si, no me da la. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Si, si, no sé, si, si, no sé. Yo solo en la maría, cada día. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Ahora, ahora, los verán. ¡Pumoguete, gente! ¡Pumoguete, gente, gente! ¿A qué parte de la derecha? ¿Vas a la derecha? ¿Vas aéroportas? ¿Vas aéroportas? ¿A qué está? ¿A qué está, a qué? ¿A qué está? ¿Nos establecieron? ¿Están estando en medio y no nos llevaron a la maría. ¿A dónde vas a la maría? ¡A ahora! ¿A qué está pasando? ¿Por qué no van a ir a la maría? ¡Kiril, Kiril! ¡Qué mal! ¿A qué hacer? ¿A dónde va a ir? ¿Vochzal está cerrado? ¡Nos llegamos aquí! ¡Cosommar! ¡Cosommar, dajez vuodos comando! ¿A donde esta es todo? ¡Sí, excelente! Yo había aquí aquí 12 días, ¿viste? No se apague... ¡¿me venga?! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal!